¿Qué tal familia Málex? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora nos vamos a dedicar a modificar una pared que está aquí en la cocina para esconder unos cables que se ven horribles, ¿verdad? Por fin. Por fin, después de... Después de tanta crítica. Sí, nos regañaron un feo de que se ve horrible, sí, la verdad sí se ve muy mal. Entonces, bueno, Clemente tiene unas ideas para modificar totalmente la parte de la televisión. Déjenles explico aquí cómo está. Y bueno, aquí está la televisión, familia Málex, chacen cómo está. Acá atrás hay demasiados cables. Aquí está horrible. Tenemos aquí el Sky. Bueno, aquí también hay un problema muy grande. Lo que pasa es que como está aquí cerca la... La cocina, la estufa. Entonces, cuando se cocina todo el cochambre, brinca aquí. Y esto... Ya está hecho en una ranera. Esto es bien difícil de quitar. Porque es pura grasa ahí acumulada. Entonces, la idea es esconder todo esto. Pero lo que queremos es hacer un hueco y en ese hueco poner la televisión. Para que ya no quede salida la tele. Y lo que queremos es quitar esta pared, hacer un hueco y ahí meter la televisión. Esa es la idea. Entonces, pues va a ser mucho trabajo. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. Aquí está Clemente. ¿Qué pasó, Clemente? ¿Andé? Niveleta. Niveleta. Voy. Bueno, nos vemos ahorita, familia Malex, porque ya me puse a trabajar Clemente. A ver, lo explico de nuevo. Esa pared que está ahí se va a tirar. ¿Y si llueve? Pues ya no puedo, se va a inundar. ¿Cómo que ya no es modo? Se nos van a meter los insectos. Pues ya no es modo. No, no es modo. Toda la pared se va a tirar. ¿Se va a ver el hoyo? El hoyo. Un hoyo ahí enorme. O sea, yo voy a poder ver a la casa del vecino. Sí, o sea, va a estar el hoyo desde aquí. Hasta acá el hoyo, un hoyo enorme. Un hoyo gigante. ¿Y cuánto tiempo van a tardar en esta pared? Depende de la velocidad que le vamos a poner, pero vamos a quitar todo esto. Miren, familia Malex, cómo va la pared. Ya ahora sí. Para que vean que no era choro, ¿eh? Ya. Creo que ya es la última vez que vamos a ver esta pared. Para que ya no nos regañen. Ahí está. ¿Ya ven cómo sí se está haciendo? ¡Uh, jule! Pero ahora sí vean nomás esto. ¿Y ven el clima? Qué horror. Pero bueno. Ahí van, ahí van. Y sé que les va a quedar increíble como todo lo que hacen. Y pues se acaba de poner este nylon para evitar que el polvo se vaya hacia otros lados de la casa. Y bueno, lo que está ahorita haciendo Clemente es quitando la teja de ahí, de esa parte de... de esta parte de acá, para poder trabajar, para trabajar con seguridad, porque igual si pisamos en la teja, pues nos podemos resbalar, nos podemos caer. Entonces ya está quitando esa parte. Ahí viene Boris. ¡Boris! Y lo que pasa es que se va a hacer un hoyo en la pared. Ahorita les voy a decir en dónde. Para empezar a ver lo de la colocación de la tele. ¡Boris! ¡Boris! ¡Ven! ¡Ven! ¡Boris! ¡Boris! Aquí, viejo. Ven, aquí. Bien, chiquito. Ven ahí. ¿Quieres comer? ¿Boris? Aquí hay huevo. Ahí hay huevo, Boris. ¡Oh, eso es bien! ¡Ay! ¿Qué? ¡Mua! ¡Y huevo! Le fascina el huevo con jamón a Boris. Eso es lo que desayuna él. ¡Y huevo! ¡Huevo! ¿Qué? No esto es lo que se da. Son las veces como a los rompes. ¡ experiencedes asociaciones! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡S ca mind! ¡S ca mind! ¡S ca mind! ¡S ca mind! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Igual con lo de la tienda Con la modificación de la tienda también Esa es otra Entonces Pero pues ahí vamos familia Males Ahí vamos Por lo menos hoy les vamos a estar grabando lo que podamos Ya al ratito también llega la familia y eso Y bueno vamos a rellenar La piñata que es esta piñata Es de cartón La vamos a rellenar con estos dulces Aquí hay varios tipos Oficialmente las piñatas se rellenan con fruta Cuando a mí me tocaba cuando yo partía las piñatas Me acuerdo que era pura fruta Había caña, mandarina, jícama Incluso las piñatas no eran de cartón No Eran de barro Pero también Una olla de barro Exacto Hace unos años fui a la posada A una posada que invitó una amiga En donde pues obviamente están sus sobrinos y niños Y rompieron una piñata Y era una piñata de barro Y pues desafortunadamente a uno de los chiquitos Les cayó un pedazo de barro en la cabeza Y le abrió la cabeza Se lo tuvieron que llevar al hospital Entonces por eso Bueno yo si estoy como que ahorita en desacuerdo Que suceden ese tipo de piñatas Yo creo que son mejores las de No, es que de hecho Las de cartón De hecho romper una piñata es un Como un deporte extremo, ¿no? Sí Porque igual si no es lo que Bueno anteriormente que te caía el pedazo de barro Igual te toca un palazo, ¿no? También, esa es otra Sí, se ponen muy locos De hecho a mí no me gustan las piñatas ¿No? O sea, me gusta verlas Digo, sí se ve bonito que las rompen Pero sí luego hay gente que se pone bien loca O hay niños que se ponen bien locos Y luego, no sé, como que se alborotan Se vuelven locos y quieren pegarle a medio mundo O se pelean para ver quién rompe la piñata Cuando ya hay agresiones Exacto Cuando ya hay así como que se vuelven muy agresivos No me late Fíjate que yo he checado muchos comentarios Que dicen que traes un buen de cosas en tus bolsas, ¿no? Ah, sí, que me dicen que qué exagerada Que qué onda con mi vida Que qué flojera poner tantas bolsas Y fíjate, necesitas unas tijeras Y aquí las traigo Las acabo de secar tu bolsa Exacto Muy bien Ay, lo que pasa es que la gente está amargada Y todo les molesta Si tienes, porque tienes Si no tienes, porque no tienes Si eres, porque eres Y si no, porque no eres Ojo No, con nada los tienes complacidos Bueno, les gusta la polémica Ok, vamos a rellenar esto Flojera Ya se cayeron Todos los dulces Ya se cayeron dulcecitos Ay, perdón Bueno, pero igual son dulces Que son con su respectivo Este, empaque Sí, nunca permitan que los niños Vayan o que agarren Dulces que vienen Este, sin empaque Familia Malés Porque aparte que pueden estar caducados Pues están sucios Sí, y bueno Al final Se rompe la piñata Y los dulces vuelan Y todo el mundo va Y recoge los dulces Sí, los dulces siempre deben Estar empacaditos Y deben estar empacados Para la seguridad de sus hijitos Siempre Y de ustedes también Por si agarran un dulcecito Esos son como subos Yo creo A ver Yo quiero un subos Fíjate Igual Igual y ya no existen los subos O no sé No, ya De hecho no se llaman subos Se llaman winis O las motitas ¿Te acuerdas? Ay, las motitas O las parelocas Las parelocas eran lo máximo O sea, dulces de nuestra época Toma No, pero yo no quiero de ese Quiero un rosa ¿De qué será ese? Ni modo Le voy a robar A los niñitos Uno de estos Y bueno Se preguntarán Que por qué no dimos Fruta Porque no le hicimos Tradicional de fruta Bueno, lo de la fruta Familia Málex Tampoco lo pusimos Uno Porque luego Cuando se caen las mandarinas Y todo Jícamas Cañas También les pueden caer En la cabecita A los niños Y dos Porque la verdad Luego ya nadie Se las come O las pisan Porque pues como andan Corriendo los niños Las pisan y pues Explotan Y ya se Es una fruta desperdiciada Y ya saben Que en estos tiempos No estamos para desperdiciar Nada de comida Ni nada Por eso es que más bien No se hizo de De frutitas Ni nada Y de dulces Pues es lo único Que ofrecemos En Halloween Y en la vida Porque todo el resto del año Nunca No somos dulces Nunca comemos dulces No, nunca Es por eso más que nada Familia Málex Pelón Pelorrico Me vas a tener que regalar uno Sabor limón a sal Y sal Digo Sabor limón a sal Sale Bye Mariana Mira A ti mi preciosa Rosa negra de metal Rosa negra de metal Si verdad Te mando un abrazo gigantesco También tú Híjole Como nos apoyas siempre Y eres Ella es de España De verdad Wow Amo Amo A todos los de la familia Málex De verdad Son lo máximo Y me hacen tan feliz Tan feliz Yo por eso le digo A Alex Prefiero tener A 50 personas Que de verdad Nos quieran Y que de verdad Nos apoyen Y que les guste Vernos y estar con nosotros Que tener un millón De personas Y que de todos Ese millón Este 950 mil Nos odian Y nos desprecien La verdad Eso yo no lo quiero A mí no me interesa A mí me interesa La gente que Que vale la pena Igual este es el Perfil de Rosa negra de metal Si En Instagram Por si la quieren seguir Es ella Súper linda No saben Qué linda persona Desde España Te mandamos Muchos abrazos Rosa negra Muchos Muchos abrazos Con todo nuestro cariño La cabeza la vamos a echar ahí Yo creo con la panza Con la panza Listo Una Dos Tres Corre Corre La carga dulce Pues hoy es Domingo 22 de diciembre Y que creen Que estamos trabajando Familia Merex Clemente vino a trabajar En su día de descanso Va a ganar Tiempo extra Y bueno Déjenles platico Que ayer tuvimos Una reunión Pero eso no importa Porque hoy vamos a trabajar Porque Debemos terminar Antes del 24 Familia Merex Si vamos bien atrasados Entonces Pues ahorita Les voy a enseñar Qué estamos haciendo Miren este Es el Azulejo Que vamos a poner En la pared Pero ahorita Lo estamos remojando Para que tenga Más adherencia Con el Pegasolejo Que no se despegue Entonces Ocupamos La pequeña alberquita Que hicimos Para Para las mascotas ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando lo hicimos? Bueno pues Lo aprovechamos Y lo estamos ocupando Que la regué Porque le voy a echarle Porque le voy a echar Nomás la pura pasta A la pieza Y ya Echarle la belleza Me hubieran ingresado Un poco de la pieza Y luego Ya no lo puedo hacer Porque llevo un Un uso Que llevo una pura belleza ¿No quieres una pura? ¿Vamos a echarle amor? Para que por si te dores Por el azúcar Y la vente Yo si vio y no entro Y ya no entro ¡Suscríbete al canal!